Si quieres el mismo, aunque me desvistas, crecen flores en el mundo que habí, no es de posibilidad, te soñé alguna y tienes un plan de tu privada y feliz que no pensaba volver a verte en tu cara. Te quise el infinito y tu fortuna, me filas de ti. Me quieres, me quemas pero luego te vas, me empieces, me quemas pero luego te vas, me empieces. De Dios tus pecados no son demasiados, riman todos los anónimos de todo. No sé tus encantos, cómrenle pasado sobre las ganas, más que más lo hago. No me puedo, no soy tan de disculpa, que quise darte risa en tu figura. Tú le voy a Dios, me quieres, me quemas pero luego te vas, me enciendes, me quemas pero luego te vas. No me voy a Dios, me quemas pero luego te vas, me quemas pero luego te vas, me quemas pero luego te vas. Me quieres, me quemas pero luego te vas, me quemas pero luego te vas, me quemas pero luego te vas. ¡Gracias!